sigan amigos frey carmona stalinisers en español aquí estamos en vivo de todo color en la carrera más rica de aquí del estado de texas el texas classic y grado 1 donde la potranca el de la sensación del momento la potranca dark enemy la reina la chaparra de oro y se presente y va a traer a mucha gente ha traído mucha gente que al hipódromo de luster park esta carrera la vamos a darle la cobertura en vivo de todo color para que por favor empiecen a compartir les agradezco mucho si empiezan a compartir esta transmisión donde el torito y el hijo de mansito están de vagos gran campo en esta carrera les encargo que por favor compartan la transmisión para que la gente se entere éxito de este carreronón que está pasando ahorita ahí vienen los caballos gente a ver señor un saludo hasta su pueblo de dónde viene desde monclova coahuila andamos aquí presentes apoyando a la dark name me es todo gracias sé cómo no hey brother we're live how do you feel how do you feel hey man i'm really enjoying this but i'm waiting to see what uh willis horse go dark enemy dark enemy okay let's see dark enemy right now let's see let's bring him out a ver usted viene de sonora 17 horas manejando para venir a ver esta postranca platíquenos un poquito por qué está aquí qué es lo que le gusta esta postranca o échale que te diga primero un saludo y diga de dónde viene mangalina sonora es todo es todo es todo es todo una fiesta en grande aquí en nuestra parte mangalina sonora o fernando martínez que se sientó ok pedimos por él vamos adelante fernando tú sabes yo sé que puedes sé cómo no carrera con el favor de esto a ver señor usted platíquenos preséntese de dónde viene ayuno de san luis potosí gracias a la invitación cordial de ustedes y los sentimientos que me siento previos a la carrera ya se manifestó se dio cuenta de la manera que los hago probando unas versitos o viene un corridazo este señor la eternidad de todos gracias a que seguimos con una carrera de corazón hola saludos a todos desde san luis potosí es hija de acá de de donde ve si exactamente diga saludos a todos los que están allá en su casa manden las mejores vibras para la yegua y todos los que compartan que compartan 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 los que nos que te trae aquí del amor a las carreras claro obvio verdad pero tú tienen cuadra practicar un poquito de quién eres tú para que la gente se conozca porque no nomás los carreros nos ven también gente que quiere aprender este y mi lema siempre ha sido educar a la gente para que todos aprendan más y una comunidad educada vale más entonces las carreras de caballos es un deporte 100% familiar yo estoy en las carreras desde mi bisabuelo con mi papá carreritas de rancho sencillitas en los ranchitos el día de las festividades y después me encuentro con mi esposo que es un miembro de una familia que tiene más de 100 años dedicados a las carreras de caballos el médico en la unión americana y 100% familia y 100% gente de trabajo honesta muy decente y es que están apasionados por los animales y sobre todo por la privada yo los invito a que todos los que quieren acercarse a este deporte que vengan con su familia y los disfruten mucho saludos de su corazón gracias a la familia de sí como no la que toda la gente vino a ver A ver, la colita blanca, hija de que es mi nero. Si como no. Vamos a esperar con esto del tío, que hay uno también, uno para dos. El caballero así. Bueno, vamos a ver. Ahí miramos el scooter. ¿Cómo te sientes, scooter? Ahí está. Cabo Cancilla, el ganador del All American Futurity 2023. El que le quitó lo invicto a la Dark Enemy. Aquí lo miramos, miren, este caballo bien preparado, bien bueno. ¡San Lencho! Gente, compartan que no les cuesta nada compartir para que la gente de este carrera no marca diablo. Como decían un compa de colorado. Saludos a toda la gente que se conecte, que nos apoya. Aquí estamos en la carrera. Se le puede llamar la carrera del año, donde a dos potillos los señeros, una potranca y un potillo, se van a volver a ver las caras. Cabo Cancilla, el caballo que impicó un invicto. A Dark Enemy. Si Dark Enemy se vuelven a ver las caras, se van a una carrera. Entonces mucha gente les está diciendo que va a ser una parejera entre ellos dos. Carrera de un millón de dólares. Aquí tenemos a las colecciones de Dark Enemy, la selección de todos los cabezas que están aquí se calificaron. Hay 700 gentes, hay conectadas. Si les agradezco, si comparten. Acuérdense que esta potranca viene representando al pueblo mexicano, el pueblo hispano. Diciendo presente. Una potranca que con los números, si conocen un poquito de eso y ven los números, es una freak. Tiene números muy acá. Y también tenemos al campeón de la carrera más prestigiada de los Estados Unidos. La carrera más rica de los cuartos de media. La carrera que todo entrenador, jinete, criadero y dueño quiere ganar el All-American Futurity. El número dos, Cabo y Gun Sea. Tenemos como tres o cuatro campeones de Futurity. San Lencho, el que miramos allí paseándolo. El ganador del Heritage Place. Un animalazo creado por la familia Márquez. Saludos a la familia Márquez, grandes amigos. Que viene de su yegua ligero, tototolac que tiene. Así que, sé que es una... Una emoción especial que sienten en este día ellos por ese animal. Otra sin lejos, ¿verdad? Otra sin lejos, ¿verdad? Otra sin lejos, ¿verdad? Hola. ¿Qué pasó? Le dije hola. Es que si no la llevamos. ¿Se te salió? Sí, me salió. Ay, disculpen, ya saben que soy. A ver, vamos a platicar con Diego. Diego es el hijo de Willy, propietario de la Dark Enemy. Diego, ¿qué emoción sientes tú en este momento estar en esta final? Ya se califican todas sus carreras. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué tan orgulloso te sientes de este tipo de animal? No puedo describirlo con palabras, Freddy. Este... Estuvimos en Nuevo México. Competimos con el rival que vamos a tener hoy otra vez. Y espero que sea bueno el resultado. Porque, como les dijo ya Freddy, la llevo a correr para nosotros, para nosotros. Y es de nosotros, de toda la gente hispana, de todos los mexicanos. No hay más raza, échale ganas. No pierdan la fe. Todo va a salir. Y no hay más, no hay más que decir Freddy. ¡Sí, cómo no! Thompson, would you give me some of your words? How do you feel with the attendees here? Amazing. Probably one of the bigger crowds I've ever witnessed here in Lone Star Park. When it comes to one of the bigger facilities and all. How are you, Mr. Carmelo? Yes, yes. What's great about this day? The amazing part about it is you've got the All-American Paturity Winner in the two-hole, the Rainbow Winner in the one-hole, and you've got the Heritage Place Million Paturity Winner in the three-hole. So those three all on the rail, it's just amazing. But if you look at the board, you've got outside of the four horse, everything is double digits. I mean, 34 to one, 80 to one, 19 to one, all around the thing on the outside. So it's all the tension on the inside. So the old saying in the four horse racing is that horses run harder when they've got something to run up next to them with. So this might be something for the ages. So we'll see how it comes out. Thank you, sir. Ahí tuvimos la entrevista de Craig Thompson, un experto en las carreras. Miren las apuestas cómo están, gente. Es una noche sensacional, neta. Compartan, por favor, porque esto no se mide todos los días. Vamos a ver a los jinetes aquí. Ahí miramos a Agustín Silva, Brian Candanosa, Ricky Ramírez, Noe Rivera, Herbert. Gracias. ¿Dónde está, Herbert? Ali. Gracias. Francisco Calderón. ¡Compadre! ¿Ya sabe, compadre? Aquí miramos a los propietarios de esta potranca, la dueña de la señora, la reina de aquí. Es la señora NMI. Y a mi compota, Willy. El mandilón. El mandilón. Willy, unas palabras. Willy, Willy, unas palabras. ¿Cómo te sientes como dueño? Bendecido. Bendecido, como siempre. Gracias por todo el apoyo. A tu gente. Y a toda mi gente. Me falta muy poco. Más salida. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a mi corazón. Buenas tardes, hermanos. ¡No, no! ¡Buenos luck, suéter! en la carrera todo buen luck scooter mi rolis, éxito mi rolis amigos míos de verdad gente está para reventar aquí en Nostar Park muy orgulloso si como no? Riders up! Riders up! Riders up! Riders up! ¿Cómo andamos? Ricky Ramirez Hesito mi amigo Luciano, echemles la chigas Herbert, ¿Cómo andamos? Salty? Saúl brother Good luck to you sir Thank you brother ¡Suscríbete al canal! 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 All right, Jay, how do you feel, sir? There you go. Seven, especially good candy raisins for Mark McCauley, Payanet McCauley, Trigwood Trains, Ricky Ramirez. It's going to be, it's going to be down. Yeah, yeah, it's going to be down. Yeah, yeah, it's going to be down right here. Oh, shit. And it's going to be down right here. Oh, shit. Oh, shit. ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Saludos! ¡Sí! ¡Sinclados! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Más bien! I can control a lot of people if I wanted to It can hurt you, brother Good people, man Hard working people Yeah, real Ed What's up man, Doaki and me You're Willie's friend How do you feel about all this? You've been around for the ride, you know, this whole year How do you feel? I feel like we're gonna finish it out right now I like that, I like that, I like that. Ms. Rose, how do you feel, Ms. Rose? I feel good, I feel good tonight. I'm excited, so just, I'm excited. Let's take a look at all. All right, we're going to get fucking with you. Mr. Joyner, minutes away from this race, how do you feel? Well, I feel pretty nervous. I mean, just hope everything goes right. Everybody gets a good, clean shot away from the digs, and we'll just see how it turns out. Well, thank you for the ride. You bet. How are you, sir? Good. Nice. 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 Cuatro minutos faltan para que entren esas puertas Y estren las puertas A la carrera once del día de hoy Texas Classic Retreat Un grado uno Cuatrocientas llardas para puros desayeros Donde la potranca Dark Enemy Le tocó la puerta número uno La sensación del momento Y el ganador de Long American Retreat Que también honor a quien no se merece Cabo Gunsea Y se presenta en esta gran final El ganador del Heritage Space Retreat San Lencho En la posición número tres Uno, dos y tres Está cargado de arriba de dos o tres millones de dólares Así que es un carrera marca de algo Miquel Mendez Miquel Mendez Miquel Mendez ¿No? ¡Aquí está, eh! ¡Estámos, eh! Ya vas a nomás dos minutos, eh, de Pakistán. Fuertas Rodans. ¡Gracias!